¡Hey, Beli! ¿Me acabo de hacer una cuenta en Instagram? Qué bien, mamá. Te envío una invitación de amigo. Así intercambiamos fotos. Mira, mi usuario es milv69. ¿Qué? ¡Sí! Mom and Light Forty está en inglés. ¿Y por qué nací en 1969? Es lindo, ¿no? Oh, Dios. Cada mamá de siempre. Asegúrate de comer tu manzana primero. Mami. Gracias, mami. Nutrición. ¡Transmitelo! Cada mamá de siempre. Ma, ya llegué de la universidad. ¡Sí! ¡Es tan genial tener a mi bebé en casa! Te extrañé muchísimo, mi Trevor. Debiste sentirte tan sola. Pero lo manejaste muy bien. Déjame llevar esto a mi cuarto y ya seguimos la charla. ¿Por qué no mejor la dejas aquí? ¿Por qué? ¿Acaso rentaste mi cuarto? ¡Espera! ¿Qué carajos? Mamá, ¿qué es eso? ¿Trevor te reemplazo? ¡Yo soy Trevor! ¿Lo ves? Cada pregunta es tu papá de siempre. Suerte en tu entrevista. Creces rápido. ¡Mami! Gracias, mami. Palabras de aliento. ¡Transmitelo! ¡Pero mami! ¡Así es, cariño! ¡Aniquílalo! ¡Aplástale la cabeza! ¡Te amo! ¡Mamá! ¡Mamá, detente! ¡Es difícil concentrarse! ¡Mamá, detente! ¡Es difícil concentrarse! ¡Sácale la cabeza! ¡Mátalo! ¡Te amo, cariño! ¡Mamá! ¡Llegué para llevarte a casa! ¿Mijo, esa es tu mamá? ¡No! ¡Sí que lo soy! ¡Estoy aquí, mi pequeño bizcochito! ¿Entonces cómo sabe tu nombre? ¡Tenemos que apurarnos si quieres llegar temprano a tu terapia de orinar la cama tiesa! ¡Me dijo tener una cama! ¡Compraré una cama! ¿Cómo ha funcionado tu pañal de adulto hoy? ¿Hay alguna filtración? ¿Cuál es el apellido de soltera de mi madre? ¡De seguro es su contraseña! Estoy lista. Sí. El 23% de las chicas sobre 15 tiene herpes, así que cuídate. ¡Mami! Gracias, mami. ¡Herpes! ¡No lo transmitas! Cada vergüenza de siempre. Oye, mami. Un montón de amigos van a saltar en bungee de un puente. ¿Me dejas ir? ¡Sí, por fin, por fin, por fin, por fin! ¡No! Vamos, todos nuestros amigos lo van a hacer. Si todos tus amigos saltan de un puente, lo harían. Sí. Eso es lo que literalmente va a pasar. Buen punto. Entonces podemos ir, ¿verdad? ¡No! Cada adiós, cariño, de siempre. ¡Hey, mamá! ¿Estás aquí? D. B. W. La chica de verdad le gusta pollo frito. ¡Hey, cariño! Limpia fondo tu armario así que mantéla así. ¡Oh, Dios mío, mamá! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Chicos, muchas gracias por suscribirse. Si quieren ver bloopers y detrás de cámara, hagan clic a la izquierda. Y hagan clic en la derecha para ver cada papá de siempre. Y si están en algún dispositivo móvil, todos los links se encuentran abajo en la descripción.